Hola amigos, espero se encuentren muy bien. El tema que tocaremos hoy fue puesto por Eva García en una red social. Es el siguiente. ¿Te ha visitado un familiar para despedirse después de muerto? Este tema tuvo muchas respuestas, algunas cortas como Ketar Bisú que respondió, sí, mi abue y mi tío. Pero también pudimos encontrar muchas respuestas interesantes que no tienen explicación. Narrando la historia y qué fue lo que sucedió con los familiares o las personas que ellos conocieron y fueron encontrando algunas señales que pareciera ser que ellos llegaron a despedirse. Mayra Loza comenta, sí, mi abuelito se acostó conmigo justo antes de que nos llegara la llamada, diciéndonos que había fallecido. Rubí Peña también comenta, sí, me pasa lo mismo con mi madre. Cuando ella falleció, esa misma noche la vi al pie de la cama. Karina Ortegón también comentó, no, pero hubiera sido lindo, ya que era mi abuela paterna y me crié con ella. Fue algo inesperado y no pude ir a verla al hospital. Karla Parra comenta lo siguiente. El día que mi abuelita falleció, escuché que tocaron la puerta. Sin embargo, era de madrugada y no había nadie tocando la puerta. Otros familiares que estábamos en la sala también lo escucharon. Angie comenta, sí, mi madre, y fue hermoso. Cuatro meses después de partir, vino a pedirme que ya no sufriera tanto y en verdad me tranquilizó mucho. Datis Chaides contestó, no, pero me encantaría que me hable y poderla abrazar. Tiene dos meses que falleció mi abuelita. Roberto Carlos comentó, a mí me pasó algo así. No fue que se vino a despedir, sino que creo que como que coincidimos en algún tipo de estado de la psique. Durante un viaje en LCD, sentí que no tenía cuerpo, que estaba como flotando. Vi a un familiar mío que igualmente como que flotaba y me reconocía. Me sonreía y me dijo un secreto o consejo, lo que sea. Fue un cambio radical en mi vida. Me dijo que el secreto estaba en mi familia. Me daba la impresión que se dirigía a algún lugar. El tiempo y el espacio no existían. Eran otras leyes de esa dimensión. Por la mañana marqué a casa de mi madre. Me contestó mi hermana, muy triste, porque en la noche anterior un tío había fallecido. Era quien me encontré en ese viaje. Yaya García comenta, sí, mi abuelo. Cuando mi abuelo estaba malito, tenía diabetes y le amputaron ambas piernas. Lo atendía mi abuela, en su cuarto, y cada que mi abuelo necesitaba algo, gritaba, y dale a... Entonces iba mi abuela a ver qué necesitaba. Cuando mi abuelo falleció, se escuchaba súper clarito sus gritos, aún gritándole a mi abuela. Esto pasó como unas tres semanas. Javier Varela comentó, a mí me pasó que unos días antes que falleciera mi abuelito, yo le quería decir algo respecto a él, y cuando falleció no se lo pude decir, y duré como cinco días con eso en la mente. Esas palabras que le quería decir, al punto de pensar, le voy a decir a su casa, pero él ya falleció. Yo decía, pero aún sabiendo que ya había fallecido, a fuerzas de que quería decir, no podía ni comer, de la tristeza, hasta que una noche lo soñé, que le decía esas palabras a él, y ya después descansé. Anaí Moreno comenta, Sí, yo lo soñé que se despedía de mí, y chocábamos. Enseguida sonó el teléfono para avisarnos si lo conocíamos, y luego al regresar a casa, un olor a flores muy fuerte, y cada uno de mi familia lo olió. Él era como mi hermano y falleció en un accidente automovilístico. Chris Sama comentó, Sí, mi tío y mis abuelitos, y una amiga de la secundaria. A ella la vi del brazo de su papá, también fallecido. Ella muy hermosa y sonriente, con un vestido de gaza azul. Rebeca Becerro Guerrero comentó, Sí, mi abuelita. Ella tuvo esclerosis múltiple, que fue minando su salud hasta quedar en cama. Y al momento de despedirnos fue muy lindo. Nos vimos en la calle del templo por donde acostumbrábamos salir a pasear, en su silla de ruedas. Pero esta vez mi abuelita caminando a mi lado, y me dijo que no me preocupara, que ella iba a estar muy bien. Y me dijo, mira, estoy caminando. En eso nos abrazamos bien fuerte. Y le dije que la iba a extrañar por siempre. Que si quería, podría reencarnar en alguna de mis hijas. Y solo me sonrió, y caminó por la calle, la calle del templo. Llena de hojas secas, y en un resplandor de la luz desapareció. Fue el sueño más lindo que jamás he tenido. Cabe señalar que era como mi segunda mamá, porque la mayoría del tiempo estaba con ella. El Silara también comentó, el día que falleció mi abuela, ya las últimas horas fui a comprar. Cuando volví a la tienda me dijeron que ya había fallecido. Estaba muy enojada conmigo misma, por haber salido. Lloraba sobre una mesa, y me arrojó una libreta. Ahí supe que era llamando mi atención. Carla Berit comentó, mi mamá un mes después de que falleciera, solo que fue una pesadilla. Y hace como dos años cuando estuve en el hospital. Sarai Martínez comenta, el día que falleció mi abuelo, nos quedamos solos en casa por la noche. Mi hermano, mi primo y yo. Ya para dormir apagué las luces y se encendieron solas. Las volví a apagar y se volvieron a encender. El foco tenía un socket que encendía o apagaba, tirando de una cadena, como los abanicos del techo. Aleida Rodríguez comentó, Sí, mi abuela, como tres semanas de fallecer. La vi en un sueño que se veía tan tranquila. Le pregunté por qué me había dejado y sonrió un poco, y me desperté. Ese sueño me tranquilizó, porque sé que ella está en paz. Joana Garza comentó, Sí, un día sentí que alguien se sentó en mi cama, y pensé, es mi marido que quiere que le eche el lonche. Y me hice la dormida. Después de como un minuto sentí que se levantaron de la cama, y pensé, qué raro que no me dijo nada, solo se sentó a mi lado, y abrí los ojos, y él no estaba. Ya se había ido a trabajar. Estaba yo sola. De inmediato recordé que era 7 de octubre, día que cumplía años mi papá. Un año de fallecido, y aparte mi cumpleaños. Me dio mucho sentimiento porque sentí que fue él. María Guadalupe comentó, A mí no, pero el día que falleció mi exsuegra, en la noche se vino a despedir de su nieta de seis meses. Kira Contreras comentó también, Sí, en mis sueños. Vino mi abuelo, y como lo pensaba mucho y estaba aún triste por su muerte, regresó a los seis meses a decirme que estaba bien, y tranquilo, ahí donde estaba. Que me quería mucho y me cuidara. Elisa Lie, comentó, Sí, mi abuelo se despidió de mí en un sueño. Posterior a eso, me visita a veces. Me doy cuenta porque deja su olor en casa. Estefanía Hernández, también comentó, Estuve embarazada, y a mi bebé le habían dado un diagnóstico que no terminaría bien. Ya con siete meses de embarazo soñé que nacía. La cargaba y le daba pecho. Y la tuve en mis brazos y la besé. Después, ese mismo día, ya no sentí sus movimientos. Acudí al médico, y me dijeron que ya había fallecido. Tomé ese sueño como una despedida de mi niña. Scarlett Whedon, comenta, Un familiar, no, pero sí mi mejor amigo. El día después de su muerte lo sentí en la cocina de mi casa. Y lo soñé hasta hace unos meses atrás. Ha sido duro. Alejandra González, comenta, Sí, en sueños, o percibiendo su esencia. Una de mis abuelitas usaba un perfume floral, y de repente lo olía, igual a mi papá. Otra abuelita me visitaba en sueños. Sí creo firmemente que ellos no se van del todo. Solo hay que estar atentos a esos pequeños detalles, porque vienen a decirnos que están aquí con nosotros. Bien, amigos, estén pendientes de la segunda parte de estos relatos, de las experiencias que han tenido estas personas, y nos cuentan cómo ha sido su forma de despedirse de algunos familiares cuando ya habían fallecido y ellos no estuvieron presentes. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que estén enterados cuando continuamos con estas historias y puedan seguirlas escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!